Muchachos, hoy tengo ganas de tomar menos tragos de tequila. Quisiera que me acompañaran con un temita. Si yo fuera Dios, esta noche traigo ganas, traigo ganas de tomar, muchachos. Hay que decir saludcita. Hoy nadie me cree que vengo de abajo, donde el hambre fue mi más fiel compañera. Donde el sol mi alma templó como acero, y puso en mi sangre pobreza sincera. Yo sé lo que cuesta ganarle al destino, no me lo contaron, conozco las reglas. Nadie en este mundo te da su fortuna, yo tuve que iré a limpiarlo por ella. Me duele mirar cuando un día no empoderé, no tener dinero es pecado y delito. Si yo fuera Dios, a mi gente prestaba, las llaves del cielo que fuera un ratito. La riqueza del diablo la puso en la luna, por eso muy pocos le llegan arriba. Si yo fuera Dios, a mi reza le daba, cuando menos un día feliz en su vida. Y seguro que sí, amigos, compañeros, gallos de la anciana, y hay que tomar la regla. Y saludcita a todo el público que nos acompaña, hoy es la noche que tenemos ganas de emborracharnos. Se dice que la suerte no llega de arriba, que se nace rico, se nace un bendigo. Y yo vencí al rey de oros en una partida, con valor se puede cambiar el destino. Me duele mirar cuando humillan a un pobre, no tener dinero es pecado y delito. Me duele mirar cuando humillan a un pobre, no tener dinero es pecado y delito. Si yo fuera Dios, a mi gente restaba, las llaves del cielo que fuera un ratito. Si yo fuera Dios, a mi reza le daba, cuando menos un día feliz en su vida. Esta noche andamos de parranda, saludando a los muchachos de Radio Impacto. ¿Mi compa José? Ándale, saludcita pero de la buena. Y que sigan sonando los éxitos de los gallos de la sierra. ¡Gracias!